¡Hey! ¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? No sé que estén bastante, bastante bien. El día de hoy vamos a revisar un misterio. ¡Ey! 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 ¡Joder! ¡Ey! ¡Joder! ¡Uff! ¡Toma! ¡Toma, joven! ¿Qué andan pintando? ¿Eh? ¡Cinco papeles en la dirección, perro! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Mobra, perro! ¡Mobra, perro! No más porque ya se hizo de noche. ¿Qué está festado? ¡Cállate! ¡Yo también! ¡Toma! Bueno, vamos a dormir. Bueno, el punto de este video es... ...el... ...el secretillo. ¡Aquí está, aquí está! Curiosamente, apareció aquí. No lo había visto antes. Este es el consejo. Vamos a seguir a dónde... ...hacia dónde va. No hay que ser tan... ...obvio. Vamos a ver hacia dónde... ¡Oh! ¡Ya! Se dio cuenta. Ok, ok. Sí, está siguiendo al niño, ¿no? Está viendo a los chavos. Nada raro, nada raro. Está observando a los niños. Ok, creo que nos metimos. El caso es que... ...a veces... ...trabaja... ...trabaja... ...me parece que trabaja... ...acá o arriba. Creo que trabaja arriba. Trabajaba por acá. No me acuerdo dónde era. O lo he citado. Por acá, estoy 100% seguro. ¡Ay! ¡Shut up! Trabajaba en los uniformes escolares. Aquí está. Ahí lo podemos ver. Creo que me dio una vueltotota. ¿Escucharon dijo algo sobre el... ...el... ...sótano, el basement? No recuerdo qué cosa había... ...pero había algo con sangre. Eso sí recuerdo muy bien. Pero... ...lo caso es que... ...bueno, no es raro que venga uniformes escolares. Si no... Tomamos una foto. Ok. A ver si sí se guardó. Ok, ya que le tomé la foto... ...me voy a dirigir al cine... ...de... ...de aquí afuera de la ciudad. Aquí está. Vamos a ver lo... ...la... ...lo que hay en la... ...la cartelera. ...y es... ...la... ...masacre del conserje. Ahí podemos ver... ...esta referencia. O sea, esto confirma todo lo que es. El conserje tiene que ver con algo. Y... ...el creepy watcher. El mirador... ...espeluznante. O como se quiera llamar. Creepy. Es como... ...terrorífico. El... ...el... ...baboso. Y... ...si vemos la foto que tomamos... ...coincide... ...con... ...la... ...cara... ...de la cartelera esta... ...de creepy watcher. Entonces... ...prácticamente el mismo. El conserje... ...es un asesino... ...en la academia... ...Bullworth. Así que tengan cuidado, chavos.